¡Hey! ¡Muy buenas! Desde la oficina Sí, seguramente algunos se sorprenderán al verme y decir ¿Qué hace este tío otra vez en Youtube? ¿No lo había dejado ya? No, 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 no Tenía muchas ganas de seguir haciendo vídeos Creo que tenía tantas ganas de hacer vídeos Como vosotros de verme a mí O sea, ninguna, ¿sabes? No, ahora en serio Tenía muchas ganas de hacer vídeos Lo poco que ha ido saliendo Me he echado últimamente la cámara Pero no salía el vídeo Que da un contenido muy vacío Y he dicho, para subir esto al canal Prefiero no subir nada Y cuando realmente tenga un contenido bueno A por ello que vamos El caso es que quedan, creo Que 87 días para la Titan Digo creo porque ayer vi en el Facebook 88 O sea, deben de quedar 87 87 días para la Titan son casi 3 meses Y debería de salir en estos 87 días Por lo menos No, no voy a decir cuántos Porque es que queda muy arriesgado Y no lo voy a cumplir Lo sé que no lo voy a cumplir Vale, lo que sí que creo que voy a cumplir Es subir vídeo diario Ya sé que alguno dirá Bueno, otra vez con lo de los vídeos diarios Por lo menos esa es mi intención Tengo muchas ideas para subir estos vídeos Para hacer estos vídeos No todos van a ser en bici Porque evidentemente no voy a salir todos los días Tengo más cosas que hacer Pero sí que puedo complementarlo con otras cosas Entonces había pensado en hacer una sección Por lo menos subir un vídeo a la semana Dedicado a mecánica de la bicicleta Creo que puede estar muy bien Creo que os puede gustar Y oye, si tenéis alguna idea Para añadir más contenido al canal Pues bienvenida es Y vemos si la podemos poner en marcha El caso es que hoy he aprovechado Día 1 de febrero Hace un día de... De puta madre Se puede decir aquí en YouTube Hace un día de putísima madre Y digo, ¿sabes qué? Como tengo que hacer unos recados Tengo que ir a buscar un material Me cojo la bici Me cojo la mochila En vez de ir en coche Como voy siempre Me lo echo a la espalda Y me traigo el material Desde Moncada hasta aquí En bici Y oye, la verdad es que me estoy encontrando Bastante mejor de lo que me esperaba Es cierto que durante el mes de enero Empecé aquí arriba Luego he ido bajando Y he hecho menos de lo que debería Pero sí que es verdad que bueno Esperaba encontrarme peor Y sobre la marcha Aunque el pulso va un poquito alto Pero no me he encontrado del todo mal Y eso se agradece Así que poco más En el vídeo de hoy Simplemente deciros eso Que vuelven los vídeos Espero que tengáis tantas ganas como yo De verme Espero que lo compartáis con los vuestros Vuestro like ahí Si os mola la idea de subir un vídeo cada día Si tenéis alguna idea Para complementar Lo que es el contenido de entrenos Como en este caso es la mecánica Había pensado en hacer nutrición Pero yo no entiendo mucho Creo que podría hacerlo Con algún compañero Pero tampoco quiero liar a nadie Con esto de los vídeos Así que si es algo que puedo hacer yo Pues oye Bienvenido sea Así que nada Nos vemos mañana Mañana toca paella Y empezamos la vida de la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!